Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño, maizal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar, no sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar y anduve, anduve y anduve mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar, un mundo de extraño nombre, se llamaba soledad. Angustias, ingratitudes, no me podrán lastimar mientras viva en ese mundo, solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, por una noche de cuentos y una aurora de cristal. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal. La música nuestra, ¿cómo pega acá? Sí, es cierto, Pablo, sí, dice. Y él me decía, fíjese, le voy a contar algo, dice. Uno escucha una zamba y le entra como una emoción, que yo no la sé decir, no la sé explicar, pero le entra a uno como una emoción, ¿cierto? Dice, pero uno escucha una chacarera y le entra una C, una gana de tomar vida.